Hola amigos, hoy vamos a leer Sembrando Semillas por Caroline Kieslowski y está ilustrado por Isabella Gratt. Vamos a aprender a sembrar las semillas. ¿Están listos? Vamos a empezar. Es primavera. Mamá y yo estamos sembrando semillas. ¿Puedes ir a buscar las semillas? Pregunta mamá. Mamá, ven a ver esta abeja. Le gustan las flores, le dije yo. Cuando las semillas crezcan, vendrán muchas abejas, dice mamá. Las ovejas obtienen polen de las flores, entonces pueden hacer miel, dice mamá. ¡Guau! Las abejas son buenas para nosotros. Gracias abejas, dije yo. ¿Qué semillas sembraremos? Pregunté. ¡Todas! Puedes elegir, dice mamá. Sembraremos margaritas primero, dije yo. De acuerdo, necesitamos una pala y agua, dice mamá. Primero cavamos un agujero, luego coloca la semilla en él. Por último, riega la semilla. Haremos esto con cada semilla, dice mamá. Llenó la regadera con agua. Es demasiado pesada para cargarla, dije yo. Papá estará pronto en casa. ¿Puedes pedirle ayuda? Dice mamá. ¡Hay un agujero en la regadera! ¡Me estoy mojando! Grité yo. Entonces podemos usar la manguera, dice mamá. ¿Necesitas ayuda? Pregunta papá. Papá, llegaste justo a tiempo, dije yo. Sembremos las semillas juntos, dice papá. ¿Qué necesitamos para sembrar la semilla? Muy bien. Necesitamos un agujero. Necesitamos poner la semilla dentro y después le echamos la agua. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Adiós. 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 ¡Gracias!